A los tres años tras la separación de sus padres, se muda a la ciudad de Los Ángeles donde con tan solo ocho años inicia su formación como actor. Con once años protagoniza la campaña de publicidad de la popular marca de chocolates M&M en la ciudad de Los Ángeles, K. Y cursa un año en el famoso estudio de actores Mickey Mouse Club, también en la misma ciudad. En 1998 participa en su primer largometraje, Estudio 54, A.K.A. 54, la taquillera película del director Mark Christopher, protagonizada por Salma Hayek y Ryan Phillippe. Después le continúan participaciones en series como Lizzie McGuire de Disney Channel y Popular. Estas dos series con un alto rating en América y Europa. Más adelante se muda a la ciudad de México para participar en series de televisión de la famosa cadena televisiva, Televisa. En el 2003 decide conquistar el viejo continente y se marcha a la ciudad francesa de París, en donde comienza sus estudios universitarios para más tarde concluirlos en la capital de España. Es en Madrid donde continúa su formación como actor y relaciones públicas. Actualmente se dedica a la comunicación y la prensa. Estudia proyectos para volver a trabajar en cine y televisión. Estudia proyectos para volver a trabajar en lumière.